El principal reto en actualidad en materia de derechos humanos es la violencia ejercida principalmente por integrantes del crimen organizado, pero también implementada e incrementada por las corporaciones policiales, señaló el encargado del despacho de la Secretaría de Gobierno, Marco Vinicio Aguilera Garibay, al inaugurar el II Foro Nacional de los Derechos Humanos y Seguridad Pública. El cáncer de mama es la primera causa de muerte en las mujeres de entre 40 y 60 años a nivel nacional, por lo que la Unidad de Especialidades Médicas para la Detección y Diagnóstico del Cáncer de Mama en el Hospital de la Mujer se dedica a la prevención o detección temprana de esta enfermedad. Al día se están realizando 30 mastografías. Con la operación de 116 pacientes de los 150 valorados para el procedimiento en rodillas o columna, concluyó el primer encuentro médico quirúrgico en régimen ordinario de la especialidad de ortopedia en el Hospital General Regional Nº 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Charo. La Coordinadora Nacional de Trabajadores, CENTE, realizó este miércoles un paro de labores de 24 horas y una marcha que salió desde la Plaza Morelos hacia el Centro Histórico de Morelia en contra de la reforma educativa. La Coordinación de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado contará con más puntos de atención adicionales a los 40 que ya existen en el interior del Estado, detalló Juan Antonio Isláhuac Orihuela encargado de esta dependencia. La obra de Teatro Eva Perón, conformada por cuatro actores en escena que se graduan de la Facultad Popular de Bellas Artes, se presentará en Morelia los días 12, 13 y 14 de junio y tendrá extensiones en Pátzcuaro los días 5, 6, 7 y 8 de junio a las 19 horas en el Teatro Lázaro Cárdenas y en Salamanca, Guanajuato, 18, 19 y 20, en el Centro Regional de las Artes con entrada gratuita. Dos elementos de la Policía Ministerial fueron agredidos a balazos por sujetos desconocidos cuando se desplazaban en un vehículo oficial en la colonia Guadalupe, perteneciente a la comunidad de Bocaneo, municipio de Sinapecuaro.